Damas y caballeros, Super Mario Bros. la película ha roto un nuevo récord en los Estados Unidos de América. La película está haciendo historia. Atentos, mucho ojo. Super Mario Bros. la película alcanza 500 millones de dólares en la taquilla doméstica. Esto chicos, es algo muy complicado de lograr. Tan solo 18 películas en toda la historia de los Estados Unidos en general lo habían logrado, lo habían conseguido. Y no solo eso, tan solo una película animada había logrado alcanzar la cifra de los 500 millones de dólares. Para que entiendan nada más la dimensión de esta locura. Esto realmente significa que la película está siendo amada y adorada también en los Estados Unidos. Que los estadounidenses están consumiéndola y están queriendo ir a las salas de cine a ver Super Mario Bros. Además hay otra cosa muy interesante, aquí nos dice. Se convierte en la segunda película animada de la historia en lograrlo, tal cual. Tan solo detrás de los increíbles 2 del año 2018. Definitivamente este es un exitazo de Illumination Studios. De verdad, damas y caballeros, debemos ver una cosa, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que en The Numbers la película aún no aparece con 500 millones de dólares en la taquilla doméstica. Porque no se ha actualizado los datos de hoy viernes. Sin embargo, una vez que se actualice, finalmente alcanzará dicha cifra. Y hay una cosa que me llama bastante la atención y que quiero mencionarles. Atentos, mucho ojo. Nosotros podemos aquí ver que la película se ha mantenido bastante fuerte, bastante bien. Miren, primero de mayo, esto es el día lunes, luego el día martes, luego el día miércoles y el jueves. Nosotros vemos que las caídas eran del 38%, 34%, 34%. Es decir, con respecto a la semana anterior. Y realmente esto nos habla de las buenas piernas que ha tenido Super Mario Bros. Obviamente ya ahorita este día jueves, 4 de mayo, la película cayó un 49% con respecto al jueves previo. Y esto es debido a que tenemos el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Hay muchas personas que siempre niegan el hecho de que cuando salga una película como Guardianes de la Galaxia, que obviamente es de superhéroes y que no tiene relación con el mundo de las películas animadas y Nintendo. Muchos niegan que precisamente por eso, porque Guardianes de la Galaxia no está relacionada con Super Mario Bros., que sean competencia. Sin embargo, sí, claro que son competencia. Claro que el hecho de que salga una película como Guardianes de la Galaxia afecta a Super Mario Bros. ¿Por qué? Muy simple chicos, a ver, y hay que aclarar esto. Primero, porque más salas de cine se hacen y se vuelven disponibles para Guardianes de la Galaxia. Segundo, porque muchas de las personas que van al cine a ver una película, a veces no tienen o no han escogido una película, ¿saben? O sea, van a las salas de cine y dicen, ¿cuál película veo? Y se ponen a pensar y a veces tienen varias opciones. Y claro, entre más películas disponibles hayan y sobre todo más bombazos haya, más competencia tendría una película como Super Mario Bros. Obviamente durante casi un mes Super Mario Bros. estuvo sola. No sola, ustedes me entienden, pero sola en cuestión de una película relevante. No tenía una película que sea un bombazo mega hit en ventas compitiéndole de tú a tú. Y por eso es que Super Mario Bros. estuvo siendo muy fuerte durante muchos días y eso claramente ayudó. Ahora, una vez que ya llegó el jueves y que llega esta película de Guardianes de la Galaxia, pues claramente Super Mario Bros. lamentablemente se va a un segundo plano. Sin embargo, obviamente estamos viendo que sigue recaudando. Vemos que Super Mario Bros. sigue teniendo cierta fuerza en la taquilla. Y eso es importante, eso es clave y esperemos que logre mantenerse así. Ahora, vamos a ver cómo está el tema de la taquilla doméstica a nivel animado. Miren nada más. O sea, nosotros podemos apreciar que Super Mario Bros. prácticamente ya es el segundo lugar en toda la historia de la industria animada en los Estados Unidos. Ojo, y quiero hacer esa aclaración. En los Estados Unidos, tan solo superada por los Increíbles 2 del año 2018. Los Increíbles 2 tuvo una taquilla de 608 millones de dólares y difícilmente, no imposible, pero sí difícilmente, Super Mario Bros. podrá superarla. Honestamente lo veo un poco complicado. Insisto una vez más, no imposible, pero sí complicado de que Super Mario Bros. pueda convertirse en la película animada más taquillera en toda la historia de los Estados Unidos. Los Increíbles 2 pues se ve fuerte y se ve muy difícil de superar. Sin embargo, pues insisto una vez más, es el segundo lugar, superó a Buscando a Dory, superó a Frozen 2. Chicos, Super Mario Bros. la película, hay que decirlo, superó y alcanzó los 500 millones de dólares en la taquilla estadounidense, cosa que ni siquiera Frozen 2, que es la película animada más taquillera de todos los tiempos, ha logrado. Bueno, ¿entienden nada más? A ver, lo de Frozen 2, lo que le dio mucha ventaja a esta película fue el tema de la taquilla internacional. Miren nada más, la taquilla doméstica hizo 477 millones de dólares, mientras que la taquilla internacional hizo 960. Aquí estuvo el juego para Frozen 2 y pues obtuvo mucha ayuda de mercados como el asiático. Miren China, 125 millones de dólares, Japón, 122 millones de dólares, Corea del Sur, 89 millones de dólares. Es decir, vemos que en todos estos mercados Frozen 2 estuvo muy fuerte y lamentablemente Super Mario Bros. la película no contó con el apoyo ni con la ayuda del mercado chino. Si hubiera contado con la ayuda del mercado chino, estuviéramos hablando de una película que perfectamente podría competir contra Frozen 2. Sin embargo, pues ahora sí lo veo un poco complicado. O sea, está difícil. Es que debe recaudar ¿cuánto? Casi 400 millones más. No está nada fácil. De hecho, yo creo que no lo va a lograr honestamente. Los números no me dan. Ojalá me equivoque en ese sentido. Ojalá y algo pase y la película remonte y lo logre. Pero de momento los números no me dan. Yo no creo que llegue la verdad a Frozen 2. ¿A dónde va a llegar? Se preguntarán. Para mí va a superar seguramente a los Minions. Esto yo creo que está seguro casi. Que Super Mario Bros. la película superará a los Minions y se convertirá en la película más saquillera en toda la historia de Illumination Studios. Creo que eso sí está garantizado. Creo que eso sí está asegurado. Lamentablemente, pues nosotros podemos ver que... A ver, Los Increíbles 2 lo veo difícil ya. O sea, veo difícil que Super Mario Bros. pueda entrar en el podio, en el top 3. No imposible todavía. Los Increíbles 2 todavía no lo veo tan imposible como Frozen 2. A ver, estamos hablando de que hay bastantes millones de diferencias. Casi 200 millones entre Los Increíbles 2 y Frozen 2. Entonces, yo creo que Los Increíbles todavía hay cierta posibilidad, pero se ve bastante difícil. Y es que debemos recordar una cosa. Insisto. Estuvimos viendo durante varios fines de semana como Super Mario Bros. la película caía un 34, 33, 32%. Pero es muy probable que a partir de este fin de semana Super Mario Bros. presente una caída del 50%. No está nada mal. De hecho, sigue siendo una caída bastante decente. Recordemos que las películas de Marvel Studios caen casi un 70. Es decir, esas películas registran caídas muy fuertes, muy bruscas. Y en el caso de Super Mario Bros. claro que las caídas han sido decentes. Incluso un 50% no está nada mal. Lo veo muy bien. Por lo tanto, aún así, chicos, yo lo veo complicado. Veo complicado que logre alcanzar a Los Increíbles 2. Ojalá y sí. Ojalá y por lo menos esté en el top 3. Pero mi predicción casi asegurada es que supera a los Minions. Y se convierte en la película de Illumination Studios más taquillera de todos los tiempos. Y cuando eso ocurra, obviamente lo vamos a anunciar. Obviamente lo vamos a celebrar. Y será una locura aquí, chicos. Ahora, hay una cosa interesante también y es la taquilla doméstica en total. Porque resulta que Super Mario Bros. la película logró un hito en la taquilla doméstica. ¿Me entienden? Entonces, nosotros vemos que esto es en general. Hablamos de que la número 1 es Star Wars Episodio 7. La número 2 es Avengers Endgame. La número 3 es Spider-Man No Way Home. La número 4 es Avatar del 2009. La número 5 es Top Gun Maverick. Imagínense nada más lo que logró Tom Cruise en los Estados Unidos. O sea, una película patriota, una película muy bien hecha, muy bien producida. Una auténtica carta de amor al cine y a la aviación. Top Gun Maverick consiguió recordar 718 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Y eso realmente es muy valioso. Y eso lo consiguió Tom Cruise. Ahora, también tenemos películas como Avatar, ¿no? Del año pasado que hizo 683 millones. Estos números los veo ya muy difíciles para Super Mario Bros. Pero, pues, por lo menos ya se une a la lista de las 18 películas que habían alcanzado esto. Es decir, a partir de ahora, 19 películas en toda la historia de los Estados Unidos han superado la barrera de los 500 millones de dólares. Y una de esas se llama Super Mario Bros. Top 20 de todos los tiempos. Y en este fin de semana, la película indudablemente logrará prácticamente entrar en el Top 17. Yo creo que va a superar a Star Wars. La última de Star Wars. Este otro del 2019, ¿lo recuerdan, no? La porquería que sacaron. Donde Rey Skywalker termina besándose con Kylo Ren. Bueno, esa basura, pues, será superada por Super Mario Bros. Y bueno, damas y caballeros, háganme saber qué opinan. Realmente son unas buenas noticias. Super Mario Bros. acaba de batir nuevos récords en los Estados Unidos de América. Y además está batiendo récords en Japón. No sé si ya vieron mi video en eso recargado sobre los nuevos récords en Japón. Que es una locura. Nosotros, obviamente, hicimos un video aquí diciendo que no había comenzado tan bien. Que no había comenzado tan fuerte. Que había decepcionado ligeramente la taquilla en Japón. Pero ahora resulta que la película remontó. Como si fuera la Champions League. Como si fuera un partido de fútbol de esos legendarios. Bueno, pues sí. Super Mario Bros. logró remontar. Y ahora está teniendo muchísimo éxito en territorio nipón. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias por haber visto. Y hasta la vista, baby.